Estamos con una producción increíble desde Puerto Madero, ahí están viendo al ingeniero Botas armando toda la producción, esto va a dar la vuelta al mundo. Fijate lo que es eso, mirá, mirá, mirá. Ahí ya tenés una cámara profesional armada y va a salir el video que sacás con el sonido que sacás con esto que te entra, a veces me lo meto en el bolsillo de la campera. ¿Y quién lleva el micrófono? ¿El micrófono que vamos haciendo así, Chuchu? No, para mí pónetelo ahí en el medio, me tomaría. Ah, bueno, entonces yo me pongo en el medio. Claro, no te pongo en el medio. Pónetelo. Vale. Y ahí. Esto es producción. Este está... Y os ponéis vosotros a mi lado. Mucho más no nos podemos elegir a Arun, esto quizá... Bueno, pero para acá puede. La idea es que salga... Él es el que está manejando esto. Ah, esta es la cámara 2, perdón. Esta es la cámara 2, por favor. Porque si nos vamos más para atrás, ya nos agarra el viento. Vale, vale. No, tiene que ser aquí. No, pero que él es alto y si no se le corta la cabeza. Un poquito, ahí. Ah, sí, ahí, aquí. Ahí. Sí, la gente ya unilata. Sí, ya. Ya estás viendo, ¿no? Sí, sí. Pero tú te tienes que poner aquí para que se ponga bien. Sí. Y ahí estamos bien porque no aparece la pared y nada. ¿Empezamos? Para. Hacemos una grabación de dos minutos para corroborar que te he conectado todo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí. Ahí estamos bien. ¿A él se le ve bien? ¿No se le corta la cabeza? No, no, acá. Dejártelo a ver. Sacate los anteojos. No se le da batería con la cabeza, pero está bien. ¿Eh? ¿Sí? Sacate los anteojos. Estamos grabando. ¿Estás con los años? Bueno, producción. De acuerdo. Ok. Vale. Edgardo, vos pensitas. Bueno. Dale. Arrascamos nomás. Sí. Ah, cierto es que es este. Ah, dale. Vamos a hablar. No, sí, llega igual. Hablar, pero un pasito para adelante. No voy a arreglar el viento y vas a... No, 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 va a salir bien. Bien. Habla un poquito más fuerte, como para acá, y vas a... En este mirar no hay idea sino a ese. Lo hacemos así, Edgardo. Mirá como para acá para que salga como ahí, como estamos hablando. Claro, claro. ¿Vale? Vale. Vamos. Gracias. Gracias.